¿Qué pasa con los parajes? Los parajes tenían pensado que se pudieran hacer para ellos. Así que, no, muy contenta. Uno los conoce a las familias que viven en cada uno de ellos y creo que está haciendo justicia el gobernador con ellos. Es como él dice, pidiéndoles perdón y dándole lo que realmente se merece. Aparte, fomentando lo que es la forestación, el cuidado del medio ambiente y también la jerarquización de cada uno de estos lugares. Sí, el tema del medio ambiente, creo que ya este gobierno hace rato que lo venía realizando, lo que es la primera impresión de cada pueblo. Bueno, hoy lo traslada a los parajes. Han quedado los pueblos muy bonitos, las localidades. O sea que uno puede ver, entrando a cada pueblo, lo que va a ser después el paraje también. Creo que sería algo espectacular. Hay lugares donde tienen agua, tienen luz, tienen forma de hacerse cosas muy lindas. Así que, bueno, vamos a ir viendo lo que va saliendo de todo esto.